50 años, 3 locales y toda la onda para los más chiquitos. Tu casita te espera en Fishertown Plaza Chic Mall. Es el local que tenemos, nosotros vendemos todo lo que sea para bebés recién nacidos y niños, desde el ajuarcito de nacimiento hasta rodados, juguetes. Tenemos lo que es rodado, marcas muy buenas, tenemos practicunas, una funcional, todo. Acá el bebé chiquito se va muy contento. Desde la pancita de la mamá, toda la línea para amamantar, los almohadones para dormir cuando tienen la pancita más grande, todo tenés, todo. Y las sillitas para comer hay un montón de posiciones, de modelos distintos. Nosotros nos caracterizamos en la atención personalizada a nuestro cliente. Y, por supuesto, calidad en lo que lleva, ¿no? En el producto. La idea justamente es cubrir todo el espectro de lo que la gente necesita y no solo en lo que es retail, sino también con servicio. Entonces, hoy en el Fishertown Plaza, que es un producto para la gente de la zona y la que no es de la zona, cuenta con el sanatorio, cuenta con oficinas, con los profesionales, cuenta con gastronomía, contamos con retail. Tratamos de cubrir el espectro total. Feliz porque el negocio está cumpliendo 50 años de trayectoria, de vestir a los más bajitos, a los más chiquitos. Los bajitos de la familia, siempre coloridos, siempre a la moda. Siempre, siempre, con el último grito de la moda. Es muy linda la calidad de la ropa, todo, así que pueden vestirse súper canchero. Muy lindo el local, está bien puesto, tiene linda decoración, que a las mujeres les gusta. Y los coches son divinos. ¿Les gusta salir a las chicas a comprar, medir? Le encanta, como a la madre. Sí, le encanta. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los colores, las flores? Las flores. ¿Qué color fue el que más te gustó? El blanco. La ropa hermosa, el lugar, la decoración, todo, cosas nuevas, re lindo. Si tendremos otro nieto, vendremos a comprar acá de Mayra. ¿Te gustó? Sí. ¿Está bueno? Sí, también. Muy contenta de que inauguren acá en el shopping, que nos queda comodísimo. Bueno, y nos gustó mucho unas calzas que parecen jeans. ¿Algo más que a vos te gustó? Sí, los pantalones con corazones, dibujados, todo para el invierno. Todo para los niños de Rosario, todo. Para que las madres salgan completitas. Lo que busquen acá van a encontrar. Las mejores marcas las encontrar en tu casita. Es un lugar muy importante, muy lindo, muy comercial, así que estamos muy contentos. La ropa que hacemos nosotros tiene mucho amor puesto, así que, bueno, nada, muy contentos. Felices de poder tener la marca y en un lugar tan lindo como es este. Todo lo que es ropa de chico, hermosito. Para mis hijos, dos varones, hermosos. Mis sobrinos. Acá, siempre. Van tres generaciones. Dos generaciones. Yo desde chiquitita y ahora con ellos. Fieles a tu casita. Me encantó todo, todo muy bonito y a vestirlos. La ropa es muy linda y la atención es perfecta. Dan ganas de tener otro chico, pero no podemos hacer nada.